Música Brigadas del Ministerio de Obras Públicas informaron que tienen planificado concluir en un plazo de 30 a 45 días los trabajos de preparación en la calle Arzobispo Miriño con avenida Caamaño de Ñon, que fue afectada por un desplome. Bueno, estamos por disposición del señor ministro, el don Gonzalo Castillo, estamos tratando de, en la mayor brevedad posible, de resolver el problema existente que fue el desplome de este tramo de calle. Estamos haciendo, tratando, o sea, viendo que el clima nos ayude a trabajar. ¿En qué tiempo estará esto más o menos? Bueno, tenemos estimado de 30 a 45 días, siempre y cuando el clima nos deje trabajar.